... Son las 7 de la mañana, 54 minutos, estamos en la clave política. Ya me acompaña en nuestra mesa de trabajo Fernando Corce, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal. Fernando, muy buenos días y cómo avanza su campaña para la presentación, porque ya usted lo conoce como concejal y ya es candidato a la Asamblea. ¿Cómo avanza su campaña política en este momento en todo el departamento de Arauca? Porque hemos analizado la lista del Partido Liberal colombiano a la Asamblea y está un poco fuerte. Bueno Carlito, buenos días, buenos días para toda la audiencia que en estos momentos se encuentra conectado en su página de noticias La Lupa Araucana. Gracias a Dios hemos venido teniendo una aceptación bastante importante, agradecido con el pueblo araucano, con los demás municipios, porque cada recibimiento que he tenido en los diferentes municipios ha sido muy bueno. Es que en Arauca se viene haciendo un trabajo, hemos tenido una aceptación bastante importante en nuestro municipio, reflejado en el trabajo que se realizó durante los siete años y ocho meses que hemos estado como concejal del municipio de Arauca. Y esto hoy me tiene motivado, estamos trabajando, yo la verdad, muy buenos candidatos en todas las listas a la Asamblea del departamento de Arauca, en especial en el Partido Liberal, pero siempre he manifestado que mis propósitos, mis carreras... ¿Qué municipio ha estado? ¿Cómo lo han recibido municipios? He realizado dos visitas importantes y políticas en estos dos municipios queridos, como es Cravo Norte, donde tuvimos un recibimiento bastante acogedor, me siento muy identificado por su cultura, por su tradición y su centralidad y queremos trabajar para un municipio que desde algunas estrategias queremos fortalecerles las microempresas o de pronto darles una vía mejor, no la vía acceso, estoy hablando, sino una vía comercial de mejor temple y de pronto coyuntural, de acuerdo a la vocación que se tiene en ese municipio. El otro municipio es el municipio, la capital agroindustrial del departamento de Arauca y productora, como lo es Arauquita, donde el fin de semana fue fenomenal el recibimiento, algo demasiado acogedor, lograr comenzar a mejorar ella hasta la pavimentación que se pueda lograr obtener con recursos que se traigan de nivel nacional. Es una vía que es un dolor de que todos lo sienten y no voy a jugar ni voy a hacer política con ella, porque llevan años haciendo política con la vía de Cravo Norte, pero sí quiero que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer un mejoramiento de pronto con las maquinarias del departamento de Arauca que se tienen hoy y que creo que no han sido de la mejor manera utilizadas, la vía de Cravo Norte debe ser primordial en esto. La maquinaria amarilla se debe focalizar en la vía Cravo Norte. El reciclaje de la pavimentación que se vaya a destapar en otros sectores debe ir hacia allá mirando una alternativa pública, como se trabajaba anteriormente, que cada relleno, que cada pedazo de pavimento de pavimento que se saca en estos sectores sea inyectado a esa vía. Y lo digo con conocimiento propio. ¿Qué está haciendo en vía hoy? Está reciclando el pavimento que se levanta, lo rejuvenece. Entonces es una estrategia que hablamos nosotros en nuestro programa de gobierno del departamento de Arauca que se va a levantar el asfalto de la antioqueña Arauquita. Ese es un asfalto que prácticamente es público y es de vía intermunicipal. Que se va a levantar el asfalto de Tame a San Salvador, después de la Guadua, de la Puerta. Pues también debemos focalizar que se debe acanterar. El municipio, el departamento tiene que tener unos centros acopios, se llama unas escombreras municipales y departamentales. Ahí se debe colocar y que esta parte del reciclaje tome posesión en la vía de Cravo Norte. Y lo que se pueda traer del recurso a nivel nacional para pavimentación sería bienvenido. ¿Y qué se va a hacer para traer recursos a nivel nacional? Porque vemos que los diputados se están quedando solos, estancados en Arauca y no van a tocar estas puertas. Yo creo que el Partido Liberal tiene una oportunidad bien grande y algo que históricamente no había sucedido, que nosotros ya tenemos representantes. Nuestro representante Germán Rosso está trabajando en estos momentos. ¿Qué le ha faltado al representante para traer recursos? La voluntad del gobierno departamental y del gobierno municipal aquí en Arauca. No quieren articular trabajo, pero está haciendo todos los esfuerzos. Inmediatamente pasen estas elecciones con la mano de Dios a nuestros candidatos liberales. Tomen posición el 1 de enero. Sabemos la gran oportunidad que tiene nuestro representante para llegar a inyectar recursos al departamento y al municipio. como diputado haremos el mismo ejercicio. Con amigos comprometidos con la causa queremos ir a gestionar recursos. Sabemos que la función de nosotros es hacer control político, aprobar ordenanzas, crear ordenanzas, pero también sabemos que tenemos una llave que es una credencial para entrar a los ministerios y luchar por el desarrollo del departamento gestionando proyectos. Fernando Corce, muchas gracias. Fernando Corce, muchas gracias.